Todos y todas podemos ayudar a prevenir el coronavirus. Lava tus manos frecuentemente, si es con agua que sea durante 20 segundos. Si es con alcohol en gel, frota muy bien tus manos. Si toses o estornudas, hazlo con la parte superior del codo o un pañuelo. Evita tocarte la cara, sobre todo los ojos, la nariz o la boca. Mantén una sana distancia de 1 a 2 metros con las personas que presenten algún síntoma. No saludar a nadie de beso o de mano. Evita sitios concurridos. Mantén ambientes ventilados y una buena higiene. Solo deben usar mascarillas quienes tengan algún síntoma o personas diagnosticadas. Hagamos un esfuerzo juntos y juntas.